El presidente del Consejo Municipal de Florencia, Diego Felipe Silva, entregó detalles del trabajo adelantado durante el segundo periodo de sesiones ordinarias. Marta Rentería, con más información, Marta adelante. María Paula y televidentes, muy buenas tardes. Pues hoy finaliza el segundo periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Florencia y para ampliar toda esta información me acompaña a esta hora el presidente de la Corporación, Diego Felipe Silva. Bueno, ¿cuántos proyectos se debatieron a lo largo de este periodo? Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo a la comunidad, a los oyentes que nos acompañan. Es de informarle que el día de hoy, 31 de julio, estamos haciendo el cierre de estas sesiones ordinarias para este periodo. Bueno, ha sido un trabajo arduo de la corporación, principalmente se luchó y se trabajó con la citación de los gerentes de la Alcaldía Municipal. Proyectos hemos tenido, la verdad, muy pocos. Hemos avalado tres proyectos, donde ese ha sido como el trabajo que hemos tenido en esta corporación del Consejo. Sin dejar a un lado de que todos los días hemos trabajado de la mano con los florencianos, la comunidad que nos acompaña, que nos aquejan. Entonces ha sido un buen acompañamiento hacia los florencianos de parte del Consejo. Dentro de esos proyectos que fueron avalados, ¿qué población se beneficia específicamente? Bueno, ese proyecto fue de gran importancia, ya que hubo una modificación al proyecto para el ingreso en la pavimentación del barrio La Gloria, para la villa amazónica que está construyendo, que dentro del periodo del ingeniero Andrés Mauricio dejó. Entonces yo creo que tanto los deportistas, la juventud, toda la parte deportiva vamos a tener una gran importancia de apoyo con este proyecto. Y como le digo, la gente de La Gloria, del barrio La Gloria, donde se van a ver muy beneficiados con este proyecto. Bueno, ¿qué funcionario fue citado la mañana de hoy? Bueno, por día de hoy, al 31, al cierre de sesiones, estaba la citación al doctor Julián Alberto Rojas, secretario de Deporte y Cultura de la Administración de Florencia. Bueno, ¿qué temas dio a conocer el secretario? Bueno, en este momentico estamos tocando los puntos del cuestionario al cual se le hizo la citación. Yo creo que es un buen balance donde nos da a conocer toda su gestión que lleva en esta secretaría a su cargo. ¿Cuándo inicia otro periodo de sesiones? Bueno, el tercer periodo de las sesiones ordinarias está para el mes de octubre y noviembre del año vigente. Así es, María Paula Televidentes. Pues dentro de estos proyectos que fueron aprobados se encuentra precisamente la compra de los predios donde se ubica la falla de Jerico. Es toda la información que se registra desde el Palacio Municipal de Florencia. Siga usted con más noticias. Muy buenas tardes.